El día de hoy te voy a explicar cómo puedes cancelar la suscripción de tu cuenta de Netflix así que continúa viendo este vídeo. Para esto lo primero que debemos hacer es ingresar en la página oficial de Netflix que es netflix.com Una vez que estemos aquí en el inicio nos vamos a dirigir a la parte superior derecha en donde aparece iniciar sesión y vamos a presionar allí. Ahora vamos a tener que ingresar los datos de nuestra cuenta de Netflix para poder iniciar sesión y le daremos al botón de iniciar sesión. Una vez que iniciemos sesión Netflix nos va a enviar al apartado de inicio aquí simplemente nos vamos a tener que dirigir ahora a la parte superior derecha en donde aparece la foto de perfil de nuestra pantalla y vamos a ingresar en el apartado de cuenta. De manera automática estaríamos ingresando en la configuración de nuestra cuenta de Netflix tal cual como lo ves en pantalla. Ahora para cancelar la suscripción simplemente vamos a buscar esta opción que se llama membresía y facturación y le daremos al botón de cancelar membresía. De manera automática nos estarían enviando a este apartado en donde nos explican que vamos a finalizar con la cancelación de nuestra membresía tal cual como lo ves en pantalla y vamos a seguir teniendo Netflix hasta el 7 de octubre que sería mi próxima fecha de cobro. Aquí simplemente le daremos a finalizar cancelación y ahora nos van a preguntar por qué queremos cancelar nuestra cuenta de Netflix. Tú eliges la opción que tú quieras y le das al botón de listo y eso sería todo. Como ves en pantalla tu membresía se cancelará al finalizar el periodo de facturación. Esto quiere decir que se va a cancelar exactamente la próxima fecha de cobro tal cual como lo ves en pantalla. Y esto ha sido todo por este pequeño tutorial si te ha servido espero que me apoye dejando tu gran like y suscribiéndote al canal. Nos vemos en la próxima.